Comenzó, comenzó, bienvenidísimo, gracias por estar con nosotros, Seriani, el programa de hoy. Estamos sin aire acondicionado. Sí, sí, vengo un brillito por ahí, ya saben. A Beli le hace frío, nosotros nos da, estamos muertos de calor. Si transpiramos, no es porque la maquilladora que cumple año, Gladimar, es una diosa, pero el calor es imposible acá. Pero bueno, Orieta, hoy tenemos a Ana María Canseco completa, como usted la quiere escuchar. Habla de todo, de Fernando Arao, Raúl González, de la chica, de todo habla. Y también si volvería a Univision, pero yo ya no entiendo nada de los famosos. Cambian más de pareja que de ropa o de calzoncillo. Primero lo ves diciendo que se quieren enamorar y luego que están con alguien, les son infieles. O sea, es una cosa rara. Pues ahora resulta que supuestamente Cristian Castro ya le habría sido infiel a su novia Lorena, que mucho no sabía que estaba con Lorena. Bueno, nadie sabía porque lo ya tenía ahí medio guardadita, pero ella está como que histérica porque obviamente toda la prensa la está buscando y dice yo soy la única novia. Pero ella está consciente de que él es un picaflor. Dos años y medio con esta Argentina, pero la visita cuando va a México, a Argentina. Agustina se llama, ¿no? ¿Eh? Agustina se llama ella. ¿La argentina? Sí. Si la argentina se llama Agustina es que la cantante, es cantante, es cantante también. O sea, que se ve que quiere aprovecharlo. Pero ella yo creo que está consciente, Seriani, si Cristian Castro toda la vida ha tenido fama de picaflor. Pero él es infiel siempre, además yo sé de otra Argentina que... Mira, por aquí está la foto de El Cacho, de Castro. Aquí está, aquí está con la que supuestamente le puso, pero mejor dicho. Bueno, la rubia es la rubia. ¿Quién se parece más a su mamá? Esa se parece más a ti, yo creo. A Verónica... ¿No será prima tuya o...? Bueno, pero igual yo sé de otra más argentina que no voy a nombrar, que es amiga amiga. No, pero le gustan las de Argentina, tiene fijación. Sí, siempre. Después de Valeria Lieberman quedó marcado, marcado y sin dinero. Quedó lichado. Pero bueno, señores, uno que yo admiro porque se da tiempo para sanar su corazoncito roto fue David Ibar. Recordarán que supuestamente su ex le fue, pero súper infiel. Y él andaba hasta llorando en los conciertos, ¿se acuerdan? Que andaba arrastrando por ahí el ala. Pues parece que ya pasó la página, ya superó este asunto, porque supuestamente tiene novia nueva, es modelo y actriz. Y mira, por supuesto... Se llama Raquel. Yo creo que tuvo un periodo de prueba con ella y él pretendió desde un principio que su próxima pareja fuera bastante reservada y lo consiguió. Pero mira, parece J-Lo. Pero es bella, no, está más linda que es J-Lo, perdóname. Tiene un look espectacular, pero dice que quiere que sea discreta. Ay, Dios mío. Bueno, pero... Mujer es discreta, David. Pero parece que ya llevaba un rato con ella y que la muchachita se ha parecido... Sí, incluso ya se unieron la nena de David con el hijo de ella y compartieron. Tiene cuatro años, él tiene un nene de cuatro años, así que mira, le deseamos lo mejor, porque de verdad que es que hombre me parece que es bueno. Que con la mejor suerte que con Helenita te ha hablado y que no te saquen mucho dinero. Con el que las famosas no entienden nada es con Luis Miguel. Pues todas se enamoran, quedan locas, pero un ubicatec para ustedes, chicas. Luis es un perro viejo y ya ni aprende trucos nuevos, ni lo van a domesticar. Pues ahora finalmente, esta que estaba, la Britney, que es amiga de las Kardashian, ya había destapado la olla en Twitter, escribió, ¿Qué hacer cuando el amor se convierte en odio? No cabe duda de que el odio. Al amor hay un paso y viceversa. Ya está odiando a Luis Miguel. Exactamente, además escribió también, Un ex debería quedarse como un ex. Son un ejemplo del falso amor y una explicación de por qué merecemos algo mejor. Así que, por eso fue que la echaron de taquito, por estar de zapa en Twitter. Y esto fue lo que pasó. No, además a él no le gusta que ventilen todo eso. Igual yo creo que él está tan muerto últimamente. Es que, mira, supuestamente ella fue la única que no firmó el contrato de confidencialidad que le había hecho firmar generalmente a sus parejas. Y obviamente el tipo no se aguanta que estén exponiendo su vida privada por aquí. Pero mira, Luis Miguel no trae rating. Yo, las veces que hablan de Luis Miguel y que hay cosas en Luis Miguel. Espérate, Luis Miguel y se lo vamos a confesar. Luis Miguel no trae rating, señores, cuando hablamos mal de él. La verdad es que la gente ya le sabe a caso. No le interesa nada, salvo que lo encuentre endrogado, tirado con una botella en algún lugar. No le interesa todavía que está en este otro nivel y no, ya es suficiente, tiene que volver a la realidad. Está descontinuado Luis Miguel, así que no te creas que sos el divo porque no vas a llegar a ser Francinata porque estás muy lejos de eso. No, ya está, ya está. Como tú dices, descontinuadito. Esto sí me da coraje, Orieta, música de tensión. Porque el mega famoso reportero americano Anderson Cooper, quien salió del clóset recientemente, y muchos decían que era porque quiere ser libre como Ricky Martin y vivir con su pareja en libertad. Y hasta casarse, pues resulta que el novio de él, mira cómo le fue en un parque con otro chico. Otra infidelidad, yo no puedo más. Ahí está la foto del parque. Mira vos, qué bonito, le fue infiel. Pero ¿quién le sacó esa foto? Pobre Anderson Cooper. Después de que sale del clóset, que dice, ay, que grita los cuatro vientos, que quiere feliz con su pareja, pero mira cómo le da. En Twitter dice, yo soy gay, en el otro puso, yo soy cornudo. Porque, la verdad, pobrecito. Por lo menos él sabe que es la que hay. Lo que pasa es que él está viejo ya. Pero es atractivo, un hombre atractivo. Digo, lo triste aquí es que se expone a decir y hablar de frente y bueno, le pasa eso. A lo gay le gustan los cuerpos lindos y los músculos. Este, ¿qué le va a hablar de noticias? ¿Qué le va a hablar? Pobrecito. Pobre, bueno, le metieron los cachos. Esa es la realidad. No va a tener su pareja linda como Ricky Martin. Pero ven acá, pero Cooper no se ve tan mal. Hablando aquí en serio, mira, tiene lo tan chévere. Está viejo ya. Pero qué viejo, pero miren el cuerpo que tiene. No, pero no vas a comparar con carne fresca. Yo te digo que... Yo en esos temas, la verdad, no me voy a meter. Además, él tiene plata, el otro no sé si tendrá plata, el chiquito ese. Bueno, yo no sé qué es lo que pasó aquí. El hecho es que pobrecito que le pusieron los cachos otra vez públicamente. Soy cornudo. Hay de todo en la viña del señor, señoras y señores, porque mientras algunos son infieles y otros odian a los ex y a los exceses, el actor Manuel Sosa, ex esposo de Shannon de Lima, actual novia de Mark Anthony, habló contigo en exclusiva acerca de todo esto, ¿cierto? De la relación... Carne venezolana. De los ex y de su carrera, entre otras cosas. Ay, vamos a ver esto. Te va a gustar, escucha eso. Bueno, y hoy tenemos en exclusiva, si usted piensa que faltan galanes en los Estados Unidos, aquí tenemos el galán y el actor más cotizado, más codiciado. Y con más difusión en toda Venezuela y muchos países de América Latina es Manuel Sosa. ¿Cómo le va? Coco, le dicen. Muy bien, aquí estamos, llegando apenas. Vas a empezar un proyecto en Puerto Rico, que es una producción independiente, grande, impresionante. Contanos de eso. Sí, bueno, este personaje tiene realmente una personalidad que le sale de momento estando dentro del licor o ya en agonía, pues, de producto de tanto tiempo y tantos golpes, empieza a florecer algo, una reacción hacia su familia, hacia los amigos, los compañeros, extraño. ¿Y cómo estás de tu vida? ¿Estás enamorado? Estás como el protagonista, como el protagonista de tu serie. ¿Cómo estás ahora? Este, bien, bien. ¿Te molesta que te pregunten por Shalom? No. Para nada. ¿No? ¿Te lo preguntan mucho? No, 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 no. Lo normal. Me preguntan más por ella que por la otra, más de mi otra hija. Pero Shalom como que me han preguntado un poco más porque, bueno, tiene una relación. ¿Tiene una relación con Marc Anthony o es un arreglo? ¿Cómo arreglo? Bueno, capaz un arreglo publicidad. Pero, no, yo no lo veo de ni un lado ni del otro. Y lo que siento es que Shalom tiene una relación y Mirabia tiene una relación y yo tengo una relación y yo no tengo que estar hablando de la vida de una persona que no la tengo al lado. O sea, tú no me puedes preguntar, mira, ¿qué piensas de Shalom? Bueno, yo hablé con ella esta mañana y me dijo que Dani está bien. Pero yo no hablo de ella. Mira, ¿cómo te sientes tú? ¿Me entiendes? ¿Escuchas música de Marc Anthony? ¿Te gusta Marc Anthony? Desde niño. Desde niño. Me gusta mucho la salsa. Me gusta Marc Anthony. Ahora me gusta mucho más porque hizo la versión de Héctor La Voz. Yo soy fan número uno de Héctor La Voz, de La Fania, Buenavista Social Club. Me gusta muchísimo la salsa. Gilberto Santa Rosa también. Es un hombre civilizado, no tiene ningún problema con nada. Tiene la misma energía, el sex appeal que tiene William Levy. Cuando lo vi en persona, es mucho más lindo en persona. Mire, yo creo que tiene potencial para ser uno de los nuevos papyruskis. Sí, yo no sé porque Telemundo siempre insiste con los mismos actores. Cambian un poco, hay galanes en toda Latinoamérica. Este de Venezuela está bien rankeado y además ya tiene escándalo. Bien rankeado, Leré. Sí. Tú tienes un revuelto de hablados ahí, pero súper tropical. Está de show, está brutal. Este de la ventina aboricuado.